Hola a todos, demonios y demonias, aquí estamos en otro episodio de... Ratatouille Vamos a continuar Por donde lo dejamos Venga, que por fin superamos el tobogán, que madre mía Fue espantoso, eh, pero bueno Veamos, es oscuro, húmedo y huele mal El lugar perfecto para una colonia de ratas Como siempre, Gusto me está enseñando aquí el... El nivel Parece Y me ha enseñado también un sitio al que yo no puedo acceder aún, creo Porque, sí, mira, yo estoy, sí, está con verjas, no puedo acceder Ah, la bombilla esta que no podía coger Ahora la puedo coger, fantástico Por los pelos Venga, pues vamos Vamos a... a ello Vamos a hacerlo nuestro No vamos a ir a la ciudad de la luz Las ratas han establecido su colonia en las cloacas Desde ahí podrás acceder a todas las zonas de París ¿Veis? Ahora podemos volver a la zona que queramos Echa un vistazo y explora Vale Gracias por la pista Eh, aparte de eso Lo que vamos a hacer es Bueno, algún... Algún día si eso Si... Eso podemos volver a la ciudad de la luz Que sería París en todo caso Delante del restaurante de Gusto Que es donde hemos estado hace un rato Bueno, antes En el... este En el... los episodios Tranquilo del vértigo Lo tengo controlado Y... Eso espero Y... Vamos a... a... A explorar para ver Qué pasó con las... ¿Una ayudita? Estrellas Que se me olvidaron Que me faltaban... Creo que 15 Anda, por aquí se iba al otro lado Ah, no Vale Eh... vale He pulsado el botón que no era Vale, esperad Que creo que se irá ahí Vamos a... A hacer esto un poco Y enseguida vamos a hacer... Algo de... Apo... Cocina apoteósica Y enseguida vamos a hacer algo del modo historia Porque... Ya sabéis Es que... En el juego este Solo puedo guardar Cuando complete una misión No puedo grabar cuando a mí me dé la gana Es lo malo No, no llegaba Pues nada Ya llegaremos hasta esa bombilla o lo que sea Vamos a hacer la misión No sabía que ser chef fuera tan complicado Vamos, repite, hace prisa Ya estoy corriendo La comida está en el refrigerador Entra en la cocina y busca a las otras ratas Te dirán qué hacer ¿Quieres que robe la comida? No creo que pueda Hijo Es por la colonia La colonia Ya lo sé, papá No olvides buscar a las demás ratas Trata de buscarlas olfateando El halo azul ya me lo dice ¿Cómo se llamaba el nivel? Vale Tenemos hogar y apestoso hogar Y el nivel se llama Espera, vamos a ver si puedo verlo Esto era cocina apoteósica Chef pequeño y cocina grande Vale, vamos ¿Quieres ir a hacer chef pequeño y cocina grande? Sí Vamos Aquí estamos Y esta es la cocina Alma y corazón de gustos Ahí, donde preparan el pastel Está la patiserie Esta es la zona de lavar platos Y ahí están los fogones Donde salteamos Pachamos Y asamos nuestras creaciones Hasta que están perfectas Luego está la zona de canapé Donde hacen la sopa Y por último el refrigerador Donde se guardan los mejores ingredientes ¿Listo para explorar La cocina más famosa de todo París? Sí Y en el refrigerador Es donde es nuestro objetivo Ah Botes de lejía Parece que tengo que reunir aquí ¿O qué? Consigue todas las botellas de jabón Ah, es jabón Para completar la misión de la colonia Si la completas Obtendrás una mejora Para la colonia de ratas de la cloaca Y 4.000 puntos gustó Para gustarlos El tema gustó Cuenta el trabajo Que está en el menú Por si Claro, es que cuando empiezo Pues no Está en extras creo Y ahí sale la tienda de gusto Este enemigo Vamos a llevarnos de estos Cangrejos Por si aquí arriba hay algo ¿Vale? Toma la de esta Y para ti también tengo Toma Muy bien Vamos allá Aquí tengo una cuchara Oh Eh Una ayudita Los eidos de mar Los tenéis vivos ¡Vale! 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 Y ahora me da más estrellas Vamos a escondernos aquí Usa este objeto Como escudo Como escudo Presiona el botón de acción Para esconderte adentro Mientras estés escondido Podrás moverte Presionando las teclas De dirección Si un enemigo te ve Mientras te mueves Te mueves Tu cobertura no servirá Hasta que dejes de moverte ¡Escóndete! ¡Ale! 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 La comida es buena Estoy seguro El camarero Vale El olor me dice Que vaya para allá No puede ser más fácil Aquí estamos Vea la llave principal del gas Y ciérrala para que se apaguen los fogones Eso captará la atención de los humanos durante un momento Usa una lata para llegar a esos estantes ¡Corre! Vale Tenemos que ir a esos estantes Ir por ahí Madre mía Que cabinito Luego hay que ir por la cuerda Hasta la llave ¿Algo más? Sí, cuidado con los enemigos Sí, cuidado con los enemigos que no te roben la lata Vale No sabía que ser chef fuera tan complicado Y peligroso ¿Eso es una rana? No sabía que ser chef fuera tan complicado Y peligroso Y peligroso Utiliza la cuchara para romper la caja y ver qué hay dentro Gracias Seguramente me robe la lata después Me acaba de robar Me da igual Nosotros ya estamos donde queremos Venga El hilo por si me caigo en algún momento Un momento Aquí también hay un hilo ¿Lo veis? Pensaba que llegaba hasta ahí Vale No parece que haya nada por aquí Pero recogeremos todo el jabón Como hice con los dardos Aunque esto es muy diferente A lo de la ciudad de la luz Eso tenéis que saberlo Venga Venga Continuamos un poco más ¿Quién es la rata? Pues yo Vale Vamos a ver Vale Esperad Vamos a ir ahí abajo Para coger esa botella de jabón Vale Vale Es que si pasa por aquí Me va a aplastar Y no es lo que quiero ¡Tingüini! Ya está Necesitamos el especial del chef Y lo necesitamos ya Vale Ya sé Ya Vale Ya sé que es esto Ya sé que es esto Que le tengo que ayudar Aunque se supone que Se supone que tardan un rato en conocerse Pero Da igual Vale Vale Hay que ayudarle A ver Hay que ir allí ¿Dónde estaba Lo de cortar las Las estas? Porque yo recuerdo Que era lo primero que hacía Porque era súper complicado No lo veo Pero bueno Da igual Empezaré con esto Ayuda a Linguini A encontrar los ingredientes correctos Para hacer la ensalada Remi indica el ingrediente correcto En la parte superior de la pantalla Pero se da el teclar minijuego Hacia abajo Para aceptar O hacia la derecha Para rechazar la su creencia De Linguini Eh, pues Abajo Eh, derecha Derecha Ah Derecha 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 Eh, abajo Vale Abajo también Derecha Eh, justo Eh, vale Esto es un poco complicado Vale, vale Eh, sí, justo Sí Sí No Ah Vale 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 No Sí Vale Sí 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 Vale Vale Ah, que feo Vale Vale, vale Ya estoy Voy a trabajar Preparado Ya está A ver si hay tiempo Para lo otro Pero ¿Dónde está? Lo de pelar Las estas No, no No lo encuentro Y me estoy quedando Y me estoy quedando sin tiempo Esto es lo peor Es que era un Buah Antes lo encontraba todo Porque me lo sabía Pero ya lo he olvidado Hace muchísimo tiempo ¿Dónde? ¿Dónde estaba? Os lo juro Me estoy desesperando Eh, con esto ¿Dónde estaba, tío? No lo voy a conseguir Pero perdía mucho Me acuerdo Lo voy a tener que repetir Igualmente ¿Dónde está el...? No, no No puede ser De ver No No me lo creo, tío He estado Tengo que buscar Por medio restaurante Deprisa Ayuda a Linguini A pelar y cortar Ocho patatas Puso este clase de dirección En el sentido De las agujas de reloj Para pelar una patata Puso este clase de mi juego Hacia abajo Para cortar una patata Vale 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 Que esto era súper difícil Que me acuerdo yo Lo siento Linguini Perdóname No he podido ¿Crees que aprender a cocinar Es un juego de niños? Ay Me siento mal Hace mucho tiempo que Remy Vamos de vuelta a casa Tienes que llegar A la puerta del armario Cuando llegues Te lanzaremos una puerta Recuerdo que Te lo solía pedir Varias veces Que estás aquí Pero no sé No sé si en momentos Determinados O algo así No lo recuerdo bien Madre Hasta ahí Tengo que llegar El pomo Lo tengo O sea No sé cuántas veces Te lo pide Pero en algunos momentos Usted hace la cuchara Para abrir la caja Y ver lo que hay dentro Gracias por la pista En algunos momentos Te lo pide Me está diciendo Me está diciendo que suba aquí ¿No? Sí Pero no llego Es que no me ha memorizado Muy bien el camino Pero hago esta visión Y ya Si es que no me interrumpen Date prisa Tengo que usar esto Vale Ahí está el hilo este Vamos bien entonces Ostras Vale Vale Menos mal que me acordaba De que había que usar La catapulta Hecho De acuerdo Misión completada Y ya está Guardando Pues nada Uy Pues nada Los demonios Venga Los dejamos aquí Y a ver si En el próximo Especial del chef Por así decirlo Que le pidan a Linguini Lo intentamos hacer Porque Me he sentado un poco mal No hacer esto Recuerdo que era súper complicado Recuerdo que lo más complicado Era Lo de pelar las patatas Tío No lo habéis visto Que lo he hecho antes muy lento Es que Eso hay que dejarlo para lo último Porque luego lo otro es más fácil Aunque También he Tardado en hacer mucho Debo reconocerlo Bueno nada Demonios y demonios Venga Adiós Demonios y demonios Adiós 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 Adiós